En los últimos 10 años el circuito termal duplicó el número de visitantes, gracias a sus renovadas instalaciones y complejos de entretenimiento únicos de su tipo en el continente. Nuevos y diversos emprendimientos permitirán al turismo local alcanzar un desarrollo del 4% anual durante la próxima década. Junto al viejo puerto, donde antes floreció el tráfico de vapores y lejos de las estadísticas, para algunos lugareños hay otros motivos de recreo. ¡Gracias por ver el video!